263 nanómetros. Ahora te lo digo. Y ese menos 2.63, ¿qué unidades son? Perdón, 26.3 nanómetros. Sí, exacto, esta es la respuesta. Ayer lo intenté hacer con la calculadora de la computadora porque se me acabó la batería de mi calculadora y me quedaba que la energía era igual a menos 7.57 por 10 a la menos 20. Y a la hora de encontrar lo que es el valor de la longitud de ondas en nanómetros, me quedaba .20, perdón, .60, ¿qué sería? Pero sí, o sea, no hay problemas con los decimales, no hay que ser malo, ¿verdad? Sí saben las respuestas que me han puesto ahí y los felicito, en serio. Los felicito y, a ver, cuéntame, ¿fue fácil? ¿Fue sencillo? ¿Cómo fue su experiencia? Fácil, dice Claudia. Bueno, qué bien, Claudia, que lo haya sentido fácil. Recordé porque me gustaba química y de resolver ejercicio que entiendo. Bueno, qué bien, o sea, ¿verdad que solamente de sustituir? Solamente eso es sustituir los valores y meterlo bien en la calculadora. Estaba difícil. A ver, ¿qué parte le costó, Vanessa? ¿Todo? No, no puede ser todo. O sea, una parte más tuvo que haber sido. A ver, cuéntame, ¿cómo lo hizo? ¿Qué hizo primero? Ahorita, ahorita. Exacto, aquí tiene claro las ecuaciones. Es que primero trata de comprender los conceptos. No, no había comprendido muy bien, la verdad, porque hay varios conceptos. Por ejemplo, ya de último, para sacar, hay que poner el dato de la velocidad de la luz. Varias cosas y no, no había comprendido bien. Al final le dio la misma respuesta. La constante de Planck, el cambio de energía. 2.61. Vaya. Nanómetros. Exacto, nanómetros. Pero lo bueno que, o sea, lo pudo hacer, lo pudo hacer, o sea. 2.61 por 10 a la menos 15. ¿El qué? Nanómetros. Nanómetros. 2. ¿Cuánto me dijo? Disculpen. 2.61 por 10 a la menos 15 nanómetros. Pero no aproximé a ningún número. Y ese por 10 a la menos 15, ¿de dónde le apareció? Pues así me apareció en la calculadora después de, después de, después de, después de multiplicarlo por un, por un nanómetro, por un nanómetro. Uno, después de dividirlo, perdón. Ok, vamos paso a paso. ¿Cuánto le quedó delta energía? 2.10, no, menos 7.56 por 10 a la menos 20 joules. Va, ahí vamos muy bien. Ok. ¿Y cuánto le quedó la longitud de onda en metros? Vamos. 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 2.61 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, lo que pasó fue en la parte de arriba. ¿Cuál fue la longitud de onda? ¿Qué datos metió? ¿Cuál fue la longitud de onda? ¿Cuál fue la longitud de onda? Lo multiplicó, creo, por 10 a la 8. Lo que nos da en el ejercicio, la energía inicial que es 6 y la energía final que es 4. No, no, claro, esa parte está bien. Yo digo, después de hallar la energía, encontré lo que era la longitud de onda, ¿verdad? ¿Qué datos metió para hallar la longitud de onda? ¿Cuál fue la longitud de onda? ¿Cuál fue la longitud de onda? ¿Cuál fue la longitud de onda? Siempre en mi calculadora, eso me dio. Oye, está muy bien, Vanessa. ¿Y después qué hizo? La fórmula. Ajá. ¿Qué fórmula ocupó? Se cambian los valores. Muy bien. ¿Qué valores? Se dominan con... Ajá. No, va muy bien, Vanessa, va muy bien. Solamente quiero saber en qué parte quizás metió un número diferente o quizás no lo elegó. Entonces, ¿no está bien el resultado? Es que la respuesta es 2.63 nanómetros, así, sin exponente. Entonces, quiero saber en qué parte fue la que... No sé si puede poner la cámara en su ejercicio. No se ve, Elix, porque... Ok, perfecto. Entonces, yo estuve viendo que una compañera de ustedes en el grupo lo hizo muy bien. O sea, lo hizo y lo compartió con ustedes. Se llama... Jacqueline. ¿Es a Jacqueline? Yolik. Ah, o sea, ¿verdad? Va, entonces lo que puede hacer, Vanessa, puede ver el ejercicio que hizo Jacqueline, que mandó en el grupo. Y ahí está ella, lo hizo muy detallado, ¿verdad? Como fue metiendo todos los datos. Así que pueden ver ese ejercicio, Vanessa. Voy a tratarlo de hacer aquí, quizás, para que lo vean todos. Vaya, está bueno, Jennifer. Es la respuesta, ¿no? Es la respuesta esa. O sea, si no le dan un decimal, o sea, no es que sea el fin del mundo. Simplemente se puede aproximar, o no se aproximó un número, y por eso le dio ese resultado. No creo que no puedo ahora tampoco presentar... Ah, sí, lo siento. Tenía que esperar un poco más. Pues sí, Vanessa. Entonces, haga eso, vea la foto que mandó Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline González. Y ahí se va a ir ubicando. O sea, todo hizo bien lo de Delta Energía. Lo que pasó después, quizás, fue que no metió bien los datos. Porque los datos se los voy a dictar. Ok. Sería... 3 por 10 a la 8. Por... 6.63 por 10 a la menos 34. Todo eso sobre 7.569 por 10 a la menos 20, que es la energía, ¿verdad? Entonces le va a quedar un número alto. 2 puntos... Perdón, un número bajo. 2.627 por 10 a la menos 46 metros. Entonces, eso solamente lo va a dividir. Porque un número bajo tiene 1 por 10 a la menos 9 metros. Solo divide por 1 por 10 a la menos 9 metros. Y le va a dar 2.63. ¿Verdad? Entonces... Ah, no sé si está en el grupo usted, Vanessa. Disculpe, no lo escuché. Ah, no sé si está en el grupo de WhatsApp. O no está en el grupo de WhatsApp. Sí, sí. Va, se ve. Entonces, ahí puede ver la... Lo que hizo la compañera Jacqueline, ¿verdad? Sí. Solo que a mí me cuesta un poquito entender. No sé si Jacqueline me puede explicar un día, por favor, Jacqueline. Hagamos algo. Jacqueline puede poner la foto de su... La foto de su ejercicio. ¿Ahorita? Sí. Ah, sí. Sobre la foto. Sobre la foto. Sobre la foto. Vaya. Vaya, Vanessa. Aquí y compañeros. Aquí nos va a explicar Jacqueline cómo fue que lo hizo. A ver, Jacqueline, ¿cómo fue que hizo ese ejercicio? Este, de primero, ¿verdad? Se pone la fórmula de energía, ¿verdad? Que ya sabemos que... ¿Cómo se pronuncia lo de la R, Lick? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Qué significa R? Lo del hidrógeno, pero o sea, la palabra es... ¿Qué es? Bueno, Lick, voy a seguir. Bueno, y ya sabemos que la cantidad de lo del hidrógeno es 2.18 por 10 elevado a... El exponencial es menos 18 joules, ¿verdad? Entonces, esta cantidad se multiplica por el nivel inicial y por el nivel final, ¿verdad? Entonces, como sabemos que el nivel inicial es 6 elevado al cuadrado y el nivel final también es elevado al cuadrado, que es número 4, ¿verdad? Entonces, se multiplica 6 por 6, que da la cantidad de 36, ¿verdad? Y 4 por 4, que es la cantidad de 16, por lo tanto, es 1 entre 36 menos 1 entre 16. Entonces, eso se mete en la calculadora y me dio el resultado de 0.034. Entonces, ese resultado se multiplica por 2.18 por 10 menos 18 joules. Y me dio la cantidad de menos 7.569 por 10 elevado a menos 20. Entonces, ese resultado es para la siguiente ecuación de encontrar lo de nanómetro, ¿verdad? Disculpe, compañera. ¿Ah? Disculpe, porque el signo nos da negativo significaría que está emitiendo. Ajá. Es que como yo sigo la fórmula del licenciado, el ejercicio anterior estaba en positivo. Entonces, igual había dado negativo y ya en lo de encontrar lo de la constante de, ¿cómo es? De Planck, este, lo había dejado positivo. Por lo tanto, igual yo lo puse positivo, ¿verdad? Siguiendo la fórmula. No sé si estoy mal o qué ahí el licenciado puede decir. No, yo le preguntaba porque parece que él dijo que venga un ejercicio y no se haga mayor cosa, sino que solo se ponga el porqué del resultado. ¿Qué de peor dice una niña? No, va bien, va bien. Siga. Bueno, vaya, entonces la otra fórmula que dio el licenciado, que es esta, ¿verdad? Que es de la ecuación anterior que daba 4.58 por 10 a la menos 19 joules, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos esos resultados, que es entre paréntesis, 3.00 por 10 elevado a los 8 metros sobre segundo por 6.63 por 10 menos 34 joules sobre segundo, entre el resultado que dio de la energía, que es 7.569 por 10 menos 20 joules. Primero se hace la multiplicación de arriba. ¿Eh? Ay, lo siento. No, está bien, está bien. No, es que muy rápido estoy explicando. Vaya, se hace la multiplicación de 3.00 por 10 elevado a los 8 por 6.63 elevado por 10 elevado a la menos 34, si no me recuerdo el resultado que me dio el licenciado. Bueno, entonces eso lo dividí entre 7.569 por 10 elevado a la menos 20. Pero como tenemos segundos y segundos y tenemos joules y joules, eso se suprime, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado queda en metros. ¿Verdad que sí? Sí. Vaya, y luego el resultado de 6.627 por 10 elevado a la 46 metros, este por un nanómetro entre 1 por 10 elevado a la menos 19 metros. Como aquí tenemos metros, también se suprime, por lo tanto, la cantidad queda en nanómetros. Como el licenciado dice de que ya no se tiene que poner el por 10 ni el exponencial, entonces me quedó 2.627 nanómetros. Así es, Lee. Pues mire, yo lo hice en la calculadora de, ¿cómo se llama?, de Google, y la delta de energía sí me dio eso. Entonces, si quiere, lo voy a comprobar ahorita, la parte de la nanómetros. Vale. Calculador. No, como yo no lo aproxime, ¿verdad?, a 63, sino que como me dio la calculadora nada más. Oh, y está bien, o sea, está bien el procedimiento que hizo. ¿Será que en algunas calculadoras da diferente? No sé, quizás hay que ser una... Diferente, porque en la calculadora científica me dio un exponencial, en la calculadora del teléfono me dio otro exponencial. ¿Y cuál colocó, Claudia, la que usó con la calculadora? Con la calculadora. Ajá. Que me dio el menos 20 y el menos 46 exponencial. ¿De dónde te pasaste otra? Que así es, como el de energía, el resultado de energía, este, es para sacarlo de nanómetros. El hc sobre el alfa de energía. Entonces, por eso me pasé de un ejercicio. Delta. Ah, delta, perdón, 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 gracias por corregirme. A otro. ¿Qué día podemos llegar y nos explica, porfa? ¿Quién? Para que nos explique personal. Bueno, yo a los compañeros ayer les estuve explicando por WhatsApp e incluso le grabé mediante la calculadora del teléfono también para cómo ir metiendo los datos. Sí, gracias. Yo fui una y sí me funcionó, gracias. Y también a mí, solo que a mí me dio 2.2707. A mí me dio menos 2.63 nanómetros. Ya. Pero ahí quizás. Yo vivo en Chalchuapa. Yo vivo en Chalchuapa. Porque yo creo que eso, donde me salió 7.569 por 10 elevado a la menos 20, yo lo puse negativo, porque negativo me había salido en la respuesta anterior. Y entonces creo que ahí fue mi error, porque no me recordaba. Lo que sucede ahí, que como es un fotón, va a ser positivo. Y como es un delta. Exacto. Yo no me recordaba de eso, entonces por eso lo puse negativo. Entonces por eso la respuesta me salió negativa, pero ahora entiendo que me tenía que salir positiva porque ese signo lo puse mal. Licenciado, ¿puedo quitar aquí el ejercicio? Sí, sí, claro. Bueno. Ahora te lo estoy haciendo con la calculadora del teléfono. A mí ya Kelyn y Mariana me ayudó para poderlo hacer porque estaba perdidísimo. Ok, me pueden dictar el valor de energía que hallaron. 7. ¿Cuánto era? Menos, ah, 7 puntos, 569 por 10 elevado a la menos 20. Ajá. Me salió en la calculadora 0.000041. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como exponencial me quedó. Ajá. ¿Alguien más le dio diferente? Ah. A mí me dio diferente. Me dio diferente. Sí. Y por cierto, ahí puse la foto en el grupo link. No, lo que pasó aquí que no lo multipliqué por el, no lo pasé en anómicos. Ah, tengo que meter todos los datos. Lo siento. Sí, yo sé, tengo que ponerle batería a la calculadora. 7.569 era, ¿verdad? 7.569 era, ¿verdad? Lo de la energía. De menos 20. Ok. Según esa calculadora, la del teléfono me quedó 2.627 nanómetros. A mí también me da número entero, 2.630. A mí también. Igual que a usted, compañera Jacqueline, me quedó 2.630 nanómetros. A mí me quedó 2.630. Sí, a mí también, Nick. Igual que Jenny. 2.627 porque no lo aproximé, ¿verdad? Ajá. Lo acabo de hacer con esa super calculadora. O sea, es sarcasmo, ¿verdad? Eso. Y, ajá, me dio 2.000. Y se borra cuando no tiene memoria eso. A ver lo que hice anteriormente. Ajá, pero me quedó 2.000 y algo. ¿A alguien le quedó 2.000 y algo? Ahí dice tú. Sí, a mí. Sí. Y a mí. Pero lo que tuvo que haber pasado, ¿qué habrá sido ahí? ¿Qué creen ustedes? En mi caso, yo creo que porque lo aproximé el 7.57 y también el valor que me dio allí en metros, lo puse 2.63, lo aproximé. Exactamente así, lo hice como Jenny y aproximado. Vale, lo que podemos hacer, lo voy a hacer ahora después de clase. Voy a ponerle... Sí, voy a intentar hacerlo otra vez. Y le voy a mandar la foto a ustedes, ¿verdad? Pero a Jennifer, a Jocelyn, le dio 2.000 y algo, ¿verdad? Igual a mí, cuando le hice con esa calculadora, el teléfono me dio como 2.000 y algo nanómetros, ¿verdad? Entonces, para salir de la duda, lo voy a hacer yo y le voy a mandar la foto. No es en miles, ya lo volví a hacer. Es en aproximar. Iba a punto ahí, ¿verdad? Ajá. Sí, yo creo que es la respuesta de 1.600 y algo, pero como le digo, lo voy a volver a hacer con la calculadora, o sea, lo voy a hacer a mano y le voy a tomar foto y se lo voy a mandar a ustedes, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, entonces, proseguimos. Permítame que me estás cargando esto. Gracias, gente. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Permítame que estás cargando. Alic, quería decirle algo. Una compañera no pudo venir a la casa porque tiene que pagar de la graduación. Escribe el nombre entonces de ella en el chat, por favor. Hola Jennifer. Fíjense de que ayer tenía la clase y no me pude conectar porque mi teléfono se arruinó y sí le paso internet de mi teléfono a la computadora. Entonces es bien difícil. A veces no se escucha bien y cosas así. Y ayer pasó algo que se me arruinó la entrada del teléfono y no cargaba, se me apagó, no pude recibir la clase. Bueno, se vean, se comprende Jennifer. Me sale, lo sentimos, no sé, ha producido un error mientras compartía la pantalla. En serio, no sé qué sucede, pero no me preocupa Jennifer. Comprendo. A veces me pasa lo mismo a mí. Vaya, gracias. Ok, último intento. Si no, Anderson me va a ayudar. Ah, ok. Hoy sí se sale, hoy sí sale, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es Seguimos con la unidad 1, ¿verdad? Que es la estructura atómica. Dice, ahora vamos a ver lo que son los números cuánticos. Ajá. ¿Alguien tiene alguna idea qué significa números cuánticos? ¿O qué cree que sea, números cuánticos? Ajá, dígame Vanessa. Pues investigué y son cuatro números cuánticos. N, que es el número cuántico principal. También está el asimutal, el spin y el magnético. Muy bien, Vanessa, muy bien. Me gusta eso que estoy investigando. Me gusta eso. Sigue así. Exacto, como dijo Vanessa, los números cuánticos son cuatro. Los números cuánticos, ya saben, es n, l, ml y ms, ¿verdad? Número principal, número de orbitales, número magnético y número de orbital de spin, ¿verdad? Ajá, son cuatro. Tranquilo, ahorita lo vamos a ver. Y dice, esos números se derivan de la solución matemática de la ecuación de Schoeninger para el átomo de hidrógeno. Y son el número cuántico principal, el número cuántico del momento angular y el número cuántico magnético. Esos números se utilizan para describir los orbitales atómicos e identificar los electrones que están dentro. El número cuántico del spin es un cuarto número cuántico que describe el comportamiento de determinados electrón y completa la descripción de los electrones en los átomos. Ya, todo por teoría, ¿verdad? Ok, hoy vamos a ver el primer número cuántico, que es el número cuántico principal, que es el n, n, ¿verdad? n. Dice, el número cuántico principal, o sea, n, puede tomar valores enteros de 1, 2, 3, y así, 4, 5, 6, y corresponde al número cuántico de la ecuación. No, solo para el átomo de hidrógeno. ¿Se acuerdan que la vimos ayer esta? Esa va a ser, esa la vamos a ocupar solamente para cuando sea el átomo de hidrógeno, solo para esta. Ajá, ¿alguien sabe por qué solo para el hidrógeno se puede ocupar esta? Alguien que tenga una idea. ¿Por qué es el elemento quizás más sencillo para trabajar? Algo así, algo así, porque, ajá, es más sencillo, porque, ¿cuánto vale n para el hidrógeno? Muy bien, ¿quiere usted otra? Uno. Uno, ¿verdad? Entonces, ajá, o sea, si solo tiene uno, o sea, el n, no tiene n, f, ¿verdad? No tiene un nivel final, solo tiene un nivel inicial, que es uno. O sea, el nivel uno sería el nivel inicial, inicial y nivel final, ¿verdad? Entonces, por eso, solo se puede ocupar esta ecuación para el átomo de hidrógeno. Bien. ¿Y el número cuántico principal también se relaciona con la distancia promedio del electrón al núcleo en determinados orbitales? Cuanto más grande es el valor de n, mayor es la distancia entre el electrón en la órbita respecto al núcleo. Y, en consecuencia, el orbital es más grande. Así es lo que vimos en la clase pasada, en la imagen pasada. Voy a poner aquí la cámara. Hola, Jenny. ¿Tienes el micrófono prendido? De habla español. Ok, muchas gracias. Ajá. Entonces, ahí aparece eso, ¿verdad? Que, mientras más grande, mientras más lejos esté el orbital del núcleo, mayor va a ser su distancia, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que el orbital va a ser más grande. Y eso tiene lógica. Porque, por ejemplo, si deja caer una gota de agua, ¿a qué? En la pila, digamos, deja caer una gota de agua, ¿qué pasa? Se hacen varias ondas, ¿verdad? No. No. Entonces, mientras más grande se hace la onda... No hay problema. Ok, gracias. Entonces, ya se va haciendo más grande lo que es la onda, ¿verdad? El orbital. Entonces, mientras más grande sea el valor de n, más grande va a ser el orbital. Imaginemos que se va expandiendo así, ¿verdad? Quizá el 1 es así, 2, 3, 4, 5, y así. Entonces, mientras más grande es el número de n, siempre queda más grande el orbital. Quiero que eso quede claro. Entonces, el n va a ser pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es 1. Luego dice, el número cuántico del momento angular, que sería L. Dice, el número cuántico del momento angular, L, expresa la forma de los orbitales. Los valores de L dependen del valor del número cuántico principal, que es n, para cierto valor de n. L tiene todos los valores enteros posibles desde 0 hasta n-1. Ok, ¿qué significa eso? Que el valor de L va a depender, ¿de qué? Del valor de n. ¿Por qué? Porque si n es pequeño, L va a ser pequeño. Si n es grande, L va a ser grande. Ah, ok. L depende de n. Ajá. ¿Y L qué valores puede tener? L puede tener valores de 0 y de n-1. ¿Qué significa n-1? Si usted tiene un orbital número 2, ¿Cuánto puede valer L entonces? Entonces sustituimos. Si n vale 2, sería 2n-1 es igual a 2-1. ¿Cuánto es 2-1? 1. 1, ¿verdad? Exacto. Entonces, L puede valer 1 y 0. Entonces dice, para n igual a 1, solo existe un posible valor de L. Es decir, lo sustituimos, ¿verdad? L, podemos ver abajo, ¿verdad? L menos, perdón, L igual a n-1. Sustituimos el valor de n, que es 1. Entonces, 1-1, 0. Por esa razón, se ocupa esa ecuación para los ejercicios del átomo de hidrógeno. Porque solo tiene un nivel, el hidrógeno. O sea, 1 es el inicial y es el final. O sea, es el único. Entonces, hallar el valor de L, ya sabemos, vamos a ocupar la fórmula n-1, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Creo que alguien me escribió y levantó la mano. Entonces, cuando estemos trabajando con n, los resultados van a ser entre 1, 2 y 3 siempre, ¿verdad? 1, 2, 3, exacto. Y más. Pero deben ser números enteros, Vanessa. Como vimos ayer, ¿verdad? Del ejemplo del... Que uno... O sea, yo tengo que estar en esa casa, en ese cuarto. O estoy en la casa de la par, ¿verdad? Pero yo no puedo estar en medio, ¿verdad? Entonces, también con los... Eso significa eso, lo mismo con los niveles. O sea, estoy en el nivel 1 o estoy en el nivel 2. No puedo estar en el nivel 1.5. O sea, estoy en esa casa o estoy en la casa de la par, pero no puedo estar en medio de la casa. No se puede estar, entonces, en un nivel intermedio, sino que siempre es un número entero. Exacto, exacto. Siempre debe ser un número entero. Entonces, yo le puedo hacer una pregunta, quizás, de par, y para ver. Y le puedo preguntar, ¿es correcto la expresión que n, o sea, el nivel de la orbital, la n, es igual a 1.1? Falso. ¿Qué me dijeron? Falso. Tiene que ser entero. Eso. Falso, porque debe ser entero. Hola, Amir. Hola, buenos días, Lick. Una consulta. Dígame. Si n tiene un valor de 3, en este caso, l sería 2. Posiblemente es 2. Porque pueden tener otro valor, ¿verdad? Pero, ajá. Acuérdense que el valor de L siempre debe ser menor que n. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque la fórmula dice n-1. O sea, ya está diciendo que n va a ser, L va a ser inferior. Ajá. Entonces dice, un ejemplo dice, mira, si n vale 2, L puede tener dos valores. A lo que usted me estaba haciendo la pregunta. Puede tener dos valores, 0 y 1. ¿Por qué? Porque la fórmula de L, ¿cuál era? L va a ser igual a n-1. ¿Y cuánto es 2-1? 1. 1, ¿verdad? Exacto. Entonces, L puede ser valores de 0 y 1. El 0 siempre se va a incluir, ¿verdad? O sea, si la respuesta 1 significa, va a ser 1 y 0. Ahora veamos en el siguiente ejemplo. Si el nivel es número 3, L puede tener tres valores. Ok. ¿N-1 cuánto es? Perdón. ¿Qué menos 1 cuánto es? 2. 2. Entonces, L puede valer 2, 1 y 0. ¿Qué valores? 3. Entonces, el valor de L se designa con las letras S, P y D de la siguiente forma. Entonces, cuando L valga 0, cuando L valga 1, cuando L valga 2, cuando L vale 3, cuando L vale 4 y cuando L vale 5, ¿con qué lo vamos a sustituir? ¿Con letras? ¿Con qué letras? Con la S para 0, para P cuando sea 1, cuando D sea 2, cuando F cuando sea 3, cuando sea la letra G, es para un nivel de L 4, ¿verdad? Cuando H, se ponga en la letra H significa que el valor va a ser de L de 5, ¿verdad? Entonces, esta tabra la tiene que apuntar en su cuaderno para recordarse y verlo rápido todo, visualizarlo todo rápido. Ajá. ¿Alguna pregunta? Eso es solamente teoría. Una pregunta. L no puede tener el mismo valor que N, digamos, si N vale 3, ¿no puede valer 3? Ah, ah, no, no. O sea, L siempre va a ser menor que N. Siempre, siempre. Porque mire el ejemplo de arriba, dice, si N vale 2, significa que L va a valer solamente 0 y 1. O sea, no puede valer 2 y no puede valer 3 tampoco. Solo puede ser números menores y números enteros. Estoy en esa casa o estoy en la casa de la par, ¿verdad? Número entero tiene que ser. Ok, yo entendi. Está bien. Entonces dice, la secuencia especial de la letra es este orden, S, P y D. Tiene origen histórico. Los físicos que estudiaron los espectros de emisión atómica intentaban relacionar la línea espectral detectada con los estados de energía asociadas a las transiciones. Observaron que algunas líneas eran finas. En inglés se dice sharp. De ahí se originó la LKS para los orbitales, S. Otra era más bien difusas. Es decir, y algunas eran muy intensas y se referían a ellas como P. Entonces de ahí se originó, ¿verdad? De sharp, de difusas y de principales. El origen de las secuencias de esas letras, ¿verdad? S, P y D. Eso solamente es teoría, solamente como cultura general, para que lo sepan. O sea, no es que alguien haya dicho, ah, yo me llamo Manolo, entonces le voy a poner la M. No, en ese caso no. En ese caso fueron porque eran, las líneas eran demasiado finas, así sharp en inglés. Otra era bien difusa, le pusieron D por eso y algunas eran intensas, ¿verdad? Y se referían a las principales. Así fue el origen de esto, de las letras. Luego dice, sin embargo, después de la letra D, el orbital se designa siguiendo un orden alfabético, comenzando con la letra F, para el estado fundamental. Entonces ya tenemos el origen de la letra S, de la letra P, de la letra D y de la letra F. Después de la F dijo que se iba a seguir el alfabeto F. Luego de la F, ¿cuál sigue normalmente en el alfabeto? A ver, sí, sí. La G. Exacto, la G. Luego de la G, ¿cuál sigue en el alfabeto? H. H. Exacto. Entonces así fue, que después de la D, pusieron la F. Y de la F para adelante dijeron que está todavía alfabéticamente. Exactamente. Eso solamente es teoría, es cultura general. Luego dice, sin embargo, después de la letra D, el orbital se designa siguiendo... Ah, ese lo dije. Deme un minuto, se me está descargando la computadora. Ok, dice, el conjunto de orbitales que tienen el mismo alfabeto. El mismo valor de N se conoce comúnmente como nivel o capa. Ajá, dice, el conjunto de orbitales que tienen el mismo valor de N se conoce comúnmente como nivel o capa. Los orbitales que tienen los mismos valores de N y L se conoce comúnmente como subnivel o subcapa. Por ejemplo, el nivel con N igual a 2 está formado por dos subniveles, es decir, el 0 y el 1. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 es 1. Entonces, L va a ser 1 y va a ser 0. Dice, el valor permitido para N igual a 2. Eso corresponde a los subniveles 2S y 2P. Donde 2 expresa el valor de N, S y P y se refiere al valor de L. Ajá. ¿Y qué significa todo esto? Ok. Entonces, te dijo que cuando el valor de N va a tener el mismo número de orbitales, ¿verdad? Entonces, si N vale 2, significa que va a tener dos subniveles. ¿Y qué indica el subnivel? El valor de L. ¿El valor de L en este caso cuál es? Es 0 y es 1. 0 y 1. O sea, son dos números. Por esa razón va a tener dos subniveles. No, no, tranquila, Vanessa, tranquila. Esto es solamente teoría. Es un poco de teoría. Licenciado, una pregunta. Pero con eso no se hace un ejercicio de 1S, 2S y así. Exacto, exacto. Por ahí va la línea, por ahí va la línea. Sí, se hace también un ejercicio también con todas las letras, ¿verdad? Exacto. Ya me voy a llegar a esa parte. Pero sí, exacto, eso se hace muy bien. Ajá. Luego es el tercer número cuántico. ¿Cuál es? El valor de ML. ¿Y qué dice el valor de ML? Dice, el número cuántico magnético, o sea, ML, requiere la orientación del orbital en el espacio. Dentro del subnivel, el valor de ML depende del valor que tenga el número cuántico del momento angular. Para ciertos valores que existen, 2L más 1, valores enteros de ML como sigue. Entonces, ya tenemos el nivel, ¿verdad? N. Si ya tenemos N, significa que ya podemos tener, ¿cuál valor? ¿Cuál sigue? ¿Cuál es el siguiente orbital? Después de N, después del principal número cuántico, ¿cuál es el segundo número cuántico? L. L. L, ¿verdad? Entonces, dijimos que L iba a ser valores menores a... A N. Muy bien. N. Ahora estamos ya en el tercero, ¿verdad? Que es ML. Es el tercer número cuántico que se llama número cuántico magnético. Entonces, ML va a depender de L. Es como una cadenita, ¿verdad? L depende de N. Entonces, ML va a depender de L. Y que lo que dice, el valor de ML va a ser menos L, cero y más L. Entonces, si L vale 1, 1, significa que ML va a valer menos 1, cero y 1. Cuando L vale 2, va a tener los valores menos 2, menos 1, cero, 1 y 2. Si L vale 3, ¿cuánto va a valer ML? ¿Cuánto va a valer menos 3, menos 2, menos 1 y cero o menos cero? Ajá, cero y después de cero, ¿cuál sigue? Más 1, más 2 y más 3. Exacto. Exacto. Muy bien, Jennifer. Entonces, si se dan cuenta, es como una cadenita, ¿verdad? Ese depende de este y ese depende de este. Entonces, dice, si L vale cero, entonces ML va a valer cero, ¿verdad? Si L vale 1, va a significar que va a tener tres valores ML, que serían menos 1, cero y 1. Si L vale 2, significa que ML va a valer menos 2, menos 1, cero, 1 y 2. Es decir, son 5 valores de ML. El número de valores que tenga ML indica el número de orbitales presentes en un subnivel con cierto valor de L. Entonces, como sabemos, todo tiene relación. N es el número principal, ¿verdad? L va a ser los números menores que N. ML va a ser los números negativos de L y los cero y los números positivos de L. Entonces, este va a indicar los números de qué? De orbitales que va a tener, ¿verdad? Hasta ahí se lo puse, se lo subrayé, ¿verdad? Tres valores de ML, cinco valores de ML va a tener. Entonces, si L vale 3, ¿cuántos valores va a tener ML? No cuáles, sino que cuántos. Tres. Ajá, va. ¿Qué es el valor de L? Entonces, ¿cuáles? Bueno, ok, vamos paso a paso. L vale 3. Entonces, ML, ¿qué valores tiene? Siete. Sí. Exacto. ML tiene siete, pero vamos paso por paso, si quieren. Ok, si L vale 3, ¿cuánto va a valer los valores de ML? ¿Cuáles serían? Menos 3, menos 2, menos 1. Ajá. Siga. 0, 1, 2 y 3. Ok, ¿cuánto dio? Aquí. Son siete valores, ¿verdad? Que va a decir, se mira bien en la cámara. Ah, porque se cuenta el 0, Valid. Sí, aquí se mira bien. Cabal, mire, menos 6, menos 2, menos 1, 0, 1. 2 y 3. Entonces, eso significa que ML va a tener siete valores. Va a tener siete valores. Y así se va a hacer. Se va a contar el 0, exacto. Ok, ¿algunas preguntas? Lo que yo le logré entender, es que por ejemplo, en la última que acaba de hacer, se cuentan los números positivos y los negativos. Y ese es el valor de ML. Exacto. Y el 0. Los números negativos, 0 y los números de L positivos. Hola, Carlos Morales. Lali, o sea que sería ML igual a 2 por, en la gráfica anterior estaba la formulita, en la diapositiva anterior. ¿Cuál es la formulita anterior? ¿Cuál es la formulita anterior? ¿Esa? Ok, a 2 veces L, más 1. Ok, ocupemos la formulita esa, 2L más 1. Entonces, en el caso cuando L vale 1, sería 2 por 1, 2, 2, más 1, 3. Entonces, si ustedes quieren saber cuántos valores, no cuáles, sino que cuántos valores de ML tiene, pueden ser una de dos. Lo cuentan con los números, perdón, con los dedos, o ocupan esta fórmula. O sea, como dijo, ok, me estoy aprendiendo de los nombres, como dijo Carlos, como dijo Carlos. O pueden ocupar esa fórmula, 2 por L más 1. Lo que a usted le parece más fácil. Entonces, si él tiene el valor de L, ¿qué va a hacer? Solo lo sustituye. Entonces, si L vale 3, hay que sustituirlo, ¿va? ¿Cuánto va a valer ML? ¿2 por 3? ¿Qué es? 6. ¿6? ¿Más 1? 7. Exacto. Fue cuando yo estuve contando aquí, ¿verdad? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 7. Entonces, así se puede hallar también. Como ustedes quieran, lo cuenta con los dedos, o lo cuenta con la fórmula, ¿verdad? Ajá, entonces hemos visto el primer número cuántico, que es principal, N, el segundo, que es L, y el tercero, que es ML. Ya sabemos cómo sacarlos, ¿verdad? Entonces dice, para resumir este análisis de los números cuánticos, supongamos el caso donde N vale 2, y L va a valer 1. Los valores de N y L indican que se tiene un subnivel, 2P, y en eso se tienen tres orbitales, 2P, por eso que hay tres valores de ML. Ok, vamos despacio, vamos despacio, no corramos, no corramos. Ajá, dice, para resumir este análisis de los números cuánticos, supongamos el caso de N vale 2. Ok, si N vale 2, ¿qué significa? Que está en el nivel 2. Y si está en el nivel 2, no sé si tiene una tabla periódica por ahí. Ok, yo tengo aquí la mía. Bueno, si N vale 2, ¿qué es lo que significa? Que van a ser todos los elementos que están... Mira, desaparecí. Ok, creo que aquí se alcanza. Mira, aquí está el número 1, y aquí está el número 2. Entonces, cuando N vale 2, significa que va a estar en la fila, sí, se llama fila, en la fila número 2, donde va a estar el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Cuando N vale 2, cuando N vale 1, ¿cuál pudiera ser? ¿Cuál está en el primer nivel? Hidrógeno. Hidrógeno y L. Hidrógeno y Helio. Muy bien. Entonces, N, eso significa el nivel. El nivel, ¿a dónde va a estar situado? Por ejemplo, en el nivel número 3, sería aquí, ¿verdad? Nivel número 3, me desaparezco. Aquí sería. Dice que está el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, azufre, cloro, y el argón. Eso significa el valor de N, el nivel, ¿verdad? El nivel. Ahora dice, en el ejemplo, que L vale 1, en ese caso. Ah, entonces, si L vale 1, ¿qué significa esto? Pues, vámonos a la tabla. Ahí está la tabla, los valores de L y el nombre del orbital que va a tener. Si L vale 1, ¿cuál va a ser el orbital? P. Si L hubiese valido, en otro ejemplo, digamos, hubiese sido 5, ¿cuál sería el nombre del orbital? H. Si L hubiera sido 0, ¿cuál es la representación del orbital? S. S, exacto. Entonces, dice en el ejemplo, supongamos en el caso de N vale 2 y L vale 1, o sea, ya sabemos en qué nivel va a estar la tabla periódica, porque dice el número 2, ¿verdad? 1, 2, aquí dice el 2. Luego dice valor de L, cuando le dé valor de L, ya saben, automáticamente busquen esta tabla, esa tabla, no sé, la imprimen o la escriben en su cuaderno, con apicero, con colores, con plumones, con marcadores, con crayolas. Y luego dice, los valores de N y L indica que se tiene un subnivel 2P. Y en ese se tienen 3 orbitales 2P. Pues, ok, hay 3 valores de ML, que serían menos 1, 0 y 1. O la fórmula que nos dijo Carlos que pudiéramos ocupar, que era, ahorita se la pongo. Era 2, 2 por L más 1. Vimos que valía 1 el ejemplo pasado, ¿verdad? Entonces, 2 por 1. ¿1? Más 1. 1. 2. 2. 2. Ok, ya me confundí. 2 por 1. Ah, entonces sería 3. 2 por 1 o 2. 2 por 1. 1, 3. Exacto, exacto. Entonces, así va a llegar usted el número de orbitales que va a tener 2P, ¿verdad? Gracias a quién? A L. Ok. ¿Qué va a ser otro ejemplo? No, ok. Ok, yo voy a hacer otro ejemplo. Ok. Ejemplo del examen. Va, dice, a ver. Si M vale 5 y L vale 2, ¿cómo se va a indicar el subnivel? ¿Cómo se va a describir esos números, esos números cuánticos? ¿Cómo se va a llamar el subnivel? O mejor dicho, ¿qué números y qué lejas va a tener el subnivel? ¿Para 5 sería H? ¿Para 5 sería H? orbital, porque dije L vale 2, porque dije L vale 2, entonces significa, ya vemos la tabla, L vale 2 y L vale 2, significa que el número de orbital va a ser D, exacto, D. Ahora, ¿qué número de nivel le dije a ustedes? ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? 5. Ah, entonces sería, exacto, 5, entonces sería 5D. 5D. Entonces, si va el subnivel, 5D, ¿cuáles serían los valores de ML? En el caso que yo le di, que L vale 2. ¿Cuáles serían los valores? Menos 5, menos 4, no. Ah, ese es el valor de M. Ah, perdón, perdón. Sería menos 2, menos 1, 0, 1, 0, 1, 2. Ok, muy bien, muy bien. Ok, voy a poner otro ejemplo, ejemplo para el examen. Si N, ah, ok, vamos a preguntar aquí. Jennifer, Mariana, ¿qué número le usa? El 24. Pero muy alto, Jennifer, ¿no? O el 6. Va. Supongamos que es 6. Ajá. Y... Dígame otro número que sea del 1 al 4. 3. Ok, 3, ok. Entonces, va, supongamos, M me dijo que valía 6. Y L me dijo que valía 3. Entonces, ¿cómo se va a representar eso? Sería 6F. 6F. Exacto, 6F. 6, porque me dijo que era el número del nivel. Y me dijo que L valía 3. Y 3, el número de orbital es F, ¿verdad? Ajá. Entonces, sería 6F. Ajá. Entonces, 6F. Entonces, yo le pregunto, ¿cuáles? No, ¿cuántos? ¿Cuáles son los valores de ML en ese caso? Sería menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, es que no creo que me confundan. N. Menos 6. No, ok. No creo que me confundan. N. 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 Solo va a servir para decir en qué número del nivel va a estar, ¿verdad? Solo para eso sirve. N significa el número del nivel, ¿verdad? Solo para eso sirve N. N. Que sería 6. Ahora, L. No va a decir el nombre del orbital. Y no va a decir el valor de ML. Vea, L y ML. ¿Qué tienen en común? La L, ¿verdad? Ah, entonces esos dos tienen más en común que la N. Entonces, si la L valía 3, me dijo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de ML? Ah, sería menos 1, 0, 1 y 2. Menos 3, menos 2, menos 1. Sería 3, Selick. Porque es la suma de esos que están diciendo. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. No, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Casi. Creo que un caballero me dijo, no sé si fue Anderson o Carlos. No, quizás dijo que era menos 3 a 3, ¿verdad? Exacto, Jocelyn. Diría de menos 6 a 3. Ok, creo que vamos a ir diferente ahora. Ok, ahora solo le voy a decir el valor de L. Si L vale 0, ¿cuánto vale ML? 0. Si L vale 1, ¿cuánto vale ML? Menos 1, 0 y 1. Si L vale 2, ¿cuánto va a valer ML? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si el nombre de la orbital es F, ¿cuál sería el valor de ML? Menos 3, menos 2, menos 1. Ajá. Y si el nombre de la orbital es G, ¿qué significa? ¿Cuánto vale L? 4. Sería 4. Ajá. Y si L vale 4, ¿cuánto van a ser los valores de ML? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Muy bien. Y si L vale 5, ¿cuánto va a valer ML? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Muy bien. Entonces, en el ejemplo pasado me dijeron que N valía 6 y L valía 3. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre del orbital? Ese es el ejemplo pasado, lo estamos repasando. Sería 6F. 6F, muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores de ML cuando, en el caso que ustedes me dijeron que L valía 3? O sea, el nombre de orbital F. ¿Cuánto vale ML? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Vaya, esos son los valores que puede tener L, perdón, puede tener F, ¿verdad? O sea, con L valía 3. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos orbitales tiene? 7. Exacto. Así sería el ejemplo. Entonces, en ML se va a poner cuántos son, digamos, sería 7. En ML usted va a poner los valores que son y al saber qué valores tiene, le va a decir el número de orbitales también. Bueno, pues en ese caso, L vale 1, ¿verdad? Ok, vamos por orden. Si L vale 0, sabemos que ML va a valer 0. Entonces, no tiene ni uno orbital, ¿verdad? Tiene 0 orbitales. Ahora, cuando L vale 1, significa que ML, como en este ejemplo, es menos 1, 0 y 1. Es decir, que tiene que valores orbitales. O la fórmula que dijo Carlos, 2 por L más 1. Entonces, en este caso sería 2 por 1, 2 más 1, que es, ah, que son orbitales. Lo hace con la fórmula o lo cuento a ustedes con los dedos, como a ustedes les salga más fácil. Ajá, ¿alguna pregunta? Hacemos otro ejemplo, Lili. Perfecto. ¿Quién me lo dijo? Amir. Ok, Amir. Me llega, me llega. Quiero ver otro ejemplo. Vaya, usted me va a ayudar, Amir. Dígame un valor pequeño, ¿verdad? Del, ¿qué va a ver? Del 1 al 6. Dígame un número del 1 al 6. Va. Lo voy a escribir aquí. Amir nos dijo que N va a valer... 5. Ahorita, ahorita, ahorita. No hay igual, ah, quizás 2 igual a 5. Va, perfecto. ¿Cuál es la inicial de su segundo nombre, Amir? Amir es mi segundo nombre. Mi primer nombre es Héctor. Ok, ni la H, ni la E, ni la H, ni la H, perdón. Ok, su segundo nombre es el segundo nombre, Amir. Ah, sí, es cierto, lo siento, el H. Ok, entonces ya nos dio el nombre del orbital. El nombre del orbital va a ser igual a... 5. H. Es decir, que L va a ser igual a 5. Perfecto. ¿Todo bien ahorita, Amir? Sí. Va, perfecto. Lo dice, los valores de N y L. Indica que se tiene un subnivel. A ver, ¿cuál sería el subnivel para esos ejemplos que usted nos está dando? ¿De cuánto sería? De L5. Ah, exacto, de L5. ¿Cómo sería el valor del subnivel? Sería... Primero se va a escribir el valor de N. 5 H. Ok. Primero vamos a escribir el valor de N. ¿Cuánto vale N? 5. Va, ya puse 5 ahí en el chat. Ajá. Y el valor de L nos va a indicar el nombre del orbital. El valor de L que usted me dijo es 5. ¿Cuál es el nombre de ese orbital? H. Va, H. Va. Ahí tenemos ya el valor del subnivel. 5H. Ahora yo le digo, ah, ok, perfecto. Ya me dijo el número del subnivel. Ahora quiero que me diga cuáles son los valores que tiene ML. Entonces usted va a decir, ah, ok, tengo que ver los valores de L. Sé que L, sé que ML va a ser igual a menos L, los valores que tiene, cero, los valores que llega a tener ahí, y más L. Ajá, entonces en ese caso, ¿cuáles serían los valores de, si ya sabemos que L vale 5, ¿cuál sería el valor de ML? Sería menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Esa parte sí la entendí. Esa bien. La única. Sí. ¿Cuál es la fórmula que dijo el compañero? Ahorita la vamos a ver. 2 por L más 1. Vaya, 2 por L más 1. Entonces, pongámosla. Para saber el número de orbitales, a ver el número de orbitales. Sería 2L más 1. Ok. ¿Cuánto vale L entonces? ¿Cuánto dijimos que valía L? 5. Entonces, 2 por 5. 10. 10. Más 1. 11. Ah, entonces. 11 orbitales. Va a tener 11 orbitales. Ok. ¿Cómo se sintió ahora con ese ejemplo, Amir? Sí, ya mejor porque ya lo hice yo con usted. Perfecto. Perfecto. Ok. ¿Alguna pregunta más? No, yo creo que siga repasando. Creo que ya me voy. Va, perfecto. Me llega, me llega. Yo tengo una pregunta. Entonces, cuando sabemos que L es 5, quiere decir que los valores de ML empezarían desde el número negativo y hasta el número positivo dependiendo del número de orbitales. O sea, digamos, como ahorita que 5 es menos 5 y así. Ah, sí, exacto. Serían los valores. Ah, ok, hagamos, ajá, como está arriba, ¿verdad? En el chat, que ML sería esos valores de L, ¿verdad? De menos L a 0 hasta más L. Exacto. Así como usted dijo, Anderson. ¿Alguna pregunta? Dígame. Hay otra pregunta. Digamos que en el caso de N que fuera este 3 y L fuera 5. Vaya. Lo voy a hacer aquí en el PowerPoint. para que se vea mejor todo. Ok, aquí lo voy a hacer. Insertar texto. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Me dijo que N fuera 3. Ok, ¿3? ¿Y el otro valor cuál era? 5. L es 5. L vale 5. Ok, lo voy a poner de otro color para que lo vean mejor. Voy a poner amarillo. Acá. Entonces, ¿cuál sería el valor del subnivel? A ver, cuéntame. 5 F. Ajá, veamos. 5. 5 H. Ok. 5 H. Ok. N nos va a decir el número del nivel para el subnivel. ¿Cuánto vale N? 3. Vaya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el G. Ahorita le cambia el color y el tamaño. No me preocupen. Ok. ¿Qué es verdad? Ahora, me dijeron que L valía 5, ¿verdad? Y si L vale 5, ¿cuál va a ser el nombre del orbital? H. H. Vaya. Entonces, ya tenemos el subnivel. 3 H. Ahora, yo vengo y le digo, ah, y le pregunto. Permíteme. Aquí. Ajá. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores de ML? Menos 3, menos 2, menos 1. Sería así. Ok. ¿Qué tiene similitud la L y el ML? La L. Vale. Entonces, para hallar los valores de ML, ¿qué valores va a ocupar? 5. la L. Exacto, los valores de la L. Es más, aquí se lo voy a poner todo, la par. Voy a poner aquí ML. Entonces, voy a poner ML. Ahora, le cambio color, no se preocupen. OK, ML. Entonces, ML, ¿qué valores va a tener? Menos 5, menos 4, menos 4, menos 5, hasta 5. Menos 2. Después de menos 1, ¿cuál sigue? 0. Está muy bien. 1, 2, 3, 4, y 5. OK. Ahí está todo. Está todo resumido, mira. OK. ¿Alguna pregunta? Oceli, que en el caso, ahí que pusimos menos 3H, ese valor ya no se toma en cuenta, vamos a tomar en cuenta el de L, siempre, el de L5, digamos. Claro, solo recuerde que L y ML tiene similitud, tiene algo en común que la L, entonces usted diga, ah, L y ML, entonces tienen que ser valores de L. Exacto. Entonces, licenciado, en este caso, sería 5 por 3, para sacar el número de orbitales. Vaya, saquémoslo con la fórmula. Sería número de orbitales. A ver, ¿cuántos orbitales tiene? Ahorita voy, los que me levantaron la mano, ahorita, ahorita, ahorita. OK. ¿Cuál es la fórmula para ir a los orbitales? 2 por L más 1. Perfecto. 2 por L más 1. Entonces, ¿cuánto vale L? 5. 5. OK. 2 por 5 más 1. ¿Cuánto es 2 por 5 más 1? 11. ¿Cuánto es? Oye, entonces, significa que aquí tiene, OK, orbitas, 3. OK. Entonces, así van a hallar ustedes el valor del subnivel y va a tener los valores del ML y cuántos orbitales son los que van a tener. licenciado, yo tengo una pregunta. Hola, dígame. Dice que usted hace un momento dijo que L no podía ser mayor que L. No, perdón, que L siempre era menor que L. Entonces, con esta pregunta me confió. lo que pasó aquí, Patricia, sí, es cierto, es cierto, lo que usted dice es cierto. Yo creo que aquí lo hicimos de esa manera para quitarle las dudas que tenían, o sea, pero sí, él siempre va a ser menor que N. O sea, aquí lo hicimos como algo hipotético, algo al azar, ¿verdad? Como que, ajá. Es como un ejemplo. Es un ejemplo al azar, ¿verdad? No es que sea así, exacto. Porque, ajá, como. Me recuerdo que usted dijo que el valor de él siempre va a ser menor que él, entonces, por eso, me confundió, pero yo entendí que ese es un ejemplo. Ah, exacto, es un ejemplo que me dieron un número al azar, ¿verdad? Entonces, y para. que nunca nos saldría una pregunta así en el examen. ¿Cómo? No, no saldría algo así, digamos, en el examen, ¿verdad? Que sea el n menor que l. No, no, no. Lick, una pregunta. Entonces, digamos, ya en los ejercicios, para sacar l es n menos uno, ¿verdad? n menos uno para saber los valores que pudiera llegar a tener. Porque, en ese ejemplo, si n vale 3, l puede valer, ¿qué valores puede valer l? ¿Qué valores l va a valer cero? ¿Qué menos? Ajá, puede ser dos, puede ser uno y puede ser cero. ¿Y si es cero, licenciado, se cuenta del cero o solo se cuenta cero? Si l vale cero, ml va a valer cero. Y si ml vale cero, dos por cero, perdón, dos, dos l más uno, dos por l, dos más, no, dos por cero, cero, ¿va? Más uno, uno. ¿Va? Entonces, tuviera un orbital solamente. Licenciado, ¿Cuál es la fórmula para sacar l? Los valores para sacar l. Ahorita. O sea, aquí dice, mire, un posible valor, dice. L puede valer, L es n menos uno, pero es un posible valor. ¿Qué significa? Que son de ese número que encontramos hacia abajo, hacia el cero. Si l vale cinco, perdón, si n vale cinco, significa que l le puede valer cuatro, tres, dos, uno, cero. Porque dice, mire, un posible valor de l. Entonces, sería n menos uno. Digamos, el valor de n menos uno es un tiempo para sacar el valor de l. Exacto. Y por esa razón se dice que l siempre va a ser menor que n. Yo entendi. Gracias. Ya sabe, un gusto. Bueno, entonces, no podemos terminar la diapositiva ahora. Casi terminábamos. Pero bueno, entonces, mañana yo voy a decir que íbamos a seguir. Pucha, que no sé, pasé rápido el tiempo. Ok, voy a pasar lista ahorita. Ahora solo hay 64, perdón, 66. Lista. Hola, Anderson. una compañera no se tuvo que retirar tempranito ahorita. ¿Me puede escribir el nombre de ella? La de ella y la compañera que me dijo al inicio. Ok, bien. Ya sabe. Vanessa, ¿se entendió? Sí. ¿Segura, segura? Sí, o sea que con lo que dijo Patty me confundí, pero lo que usted trata de decir es que en el examen va a venir un ejercicio más bien planeado que este que fue al azar. Exacto, eso fue un ejemplo que me dieron. Y entonces ahí sí sería un número menor que N. Sí, así tiene que ser un número menor. Exacto. Bueno, ni modo, me ha tocado esperar hasta el jueves para volverlo a saber. Nick nos va a compartir la respuesta del otro ejercicio. Sí, se lo voy a subir a, ¿cómo se llama? A Crossroom. Gracias. Ya sabe. Hola, Slid. Nick, una pregunta es que como la guía ya nos la mandó, ¿verdad? entonces no sé si la resolveríamos el miércoles siempre o es algo que nosotros tenemos que resolver porque tenía entendido que los miércoles se iba a ocupar para resolver ese tipo de guía, ¿verdad? Exacto, pero se van a resolver una semana, o sea, yo se la di para que comienzan a resolver tienen que ver hoy es ¿cuánto es ahora? 11, ¿verdad? Tiene una, dos, como tres semanas tiene aproximadamente para hacerla, ¿verdad? Entonces, en esas tres semanas se tienen que aprovechar para hacerla pero los temas que ya hemos visto, ¿verdad? No van a poder hacer algo que no hemos visto. Entonces, esas tres semanas es su tarea hacerla y el miércoles 30 vamos a tener la discusión evaluada para ver si quién tiene dudas o si todos están bien y la siguiente semana sería la discusión ya evaluada de esos ejercicios, no el mismo ejercicio pero parecidos y la siguiente semana ya sería el parcial que sería no el mismo ejercicio que la discusión pero sí parecidos o sea, no son iguales pero sí parecidos y en el parcial va a venir ejercicio y teorías. Ok, gracias. Ya sabes. Bueno, entonces nos vemos todos y que todos ¿Cuándo es el examen? Que ver, déjeme ver los calendarios. Tengo uno aquí a la izquierda y uno a la derecha. Sería el miércoles 13 creo, 13 de abril. Ah, falta un montón. Ah, pero hay que estudiar. Sí, 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 yo sé. Ajá. Bueno, entonces dígame, Patricia. Este miércoles no habrá discusión, ¿verdad? No. Hace 30, hace marzo 30, exacto. Gracias. Bueno, esa es la idea. Bueno, entonces Hola. Sí, sí, ahorita lo voy a escribir. Vaya. Bueno, me llega eso. Bueno, entonces aquí llegamos a la clase y que tengan todos un buen día. ahora solo hubieron 66 alumnos de 96. Ojo. Bueno, nos vemos, se cuidan y hay que seguir repasando. Hola, licenciado. Tiene fe. Ah, este, ya con esta clase de ahora ya se resolverían la última parte de la guía, ¿verdad? Ah, seré sincero, no me acuerdo. Ahorita voy, ahorita le digo. Ahorita veo la guía que le mandé, guía de discusión. Ok. Ahorita me está viendo el documento. Creo que no, porque no le he visto los orbitales, los esquemas de los orbitales. Ah, vaya, está bien. Creo que no, no, todavía no, falta un poco todavía. Pero usted intente, si quiere. Ya sabe, nos vemos, feliz día. Gracias.